ah me lastime los dientes por abrir esta estúpida no sé que como decirle si blata o botella de de jugo me lastime los dientes dice esta mierda existe la puta madre silenciador elite para los dracundos hola como esta gente de youtube estamos aquí con un nuevo para el canal esto es algo extraño o sea hoy iba a abrir hoy quiero ver unos mazos este se supone que iba a abrir cinco de mecha y cinco real pero no entiendo o sea chequen esto dentro aquí y no me ya no me da para seleccionar y había clic compré uno solamente por eso así que voy a tener que abrirlos por parte así que primero me voy a ir uno por uno creo que voy a activar las notificaciones vamos primero con el real que es el que menos me interesa así que me tiene que salir algo mira ahí va mira qué bueno que no me emocioné porque me salió las otros láser para la g36 eso no me gusta y el mecha a ver qué me puede dar llavero mecha para la fn fan y por qué coño sigue me apreciendo el logo descargando vale va al segundo mazo real creo que no me salió nada llavero real para la p 90 creo que ya tengo un pero de ahí o no se ven quiero chicar a no o gira y si ya lo tengo 80 dígis y o el p 90 para el puro bonus legendario papá como te quedo el ojo ya lo tengo la agenda a full leyenda a full leyenda ahora sólo falta que que lo mejor es te voy a hackear vale vamos con el segundo mazo mecha y me salieron dos legendarias otra vez el llavero otra vez el llavero mecha para el fn fan y me salió un mecha silenciador para la g36 es aceptable es aceptar mira láser y silenciador que me falta me falta un llaverito para que también lo tenga azul para estar y termas salido ni un skin ni real ni mecha así que vamos con el tercer mazo un real que no sé que me vaya a salir silenciar no a no no es silenciado pero es reflex real para la mpt 76 aceptable creo que ya lo puedo si es el único que tengo y ahora sí ya tengo el bonus que más lo tengo si me falta todavía muchas cosas de ese al desarlo vamos con el mazo mecha y me salió una legendaria creo que otro gozal mecha rojo creo o no sé para nada de ser hijo a no es la que tenía para la club 18 pero yo tengo para el de ser y gol se ve mejor así me gusta más el color rojo que el verde vamos con el penúltimo mazo real me salió dos legendarias venga 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 láser real para la chaita gm 200 y silenciador para la pp 2000 ok no me gustó no me gustó este estos más ya están rotos yo creo a ver que me dio que me mecha láser mecha rojo para la fnf vamos con el último mazo real un skin por lo menos un skin un skin bozal real para la k47 el último mazo mecha real el último mazo mecha a ver que me puede dar según este es el servidor de la buena suerte y miren lo que me salió pura mierda pura mierda mp7 uuuu oye se ve bonita esta skin callejero para la bora 12 a ver vamos a ver la bora 12 oh shit esta hermosa ok segundo día para ver que me puede salir en mazos de de oro porque la vez pasada abrí unos 20 10 20 mazos no recuerdo bien y a la madre estuvo muy flojo lo único bueno que me salió fue el skin que el skin callejero para la bora 12 así que servido 6 tienes una tacha o sea no voy a abrir más ahí me voy al 7 a ver qué tal me da de suerte vamos con el primero me compré 40 más citos de oro y pues a ver qué mes qué suerte me pueda en serio quiero tener la car 98 porque me está saliendo puro puras cartas de de ese de esa arma y a ver cómo cómo está su utilidad y todo Hachi dos veces en la bora 12 y en la check time 200 vale siguiente mazo todos con un poco común un raro o sea son mazo de oro por qué chingados salen stickers llaveros y mira otra vez es un mazo de oro denme en legendarias no me de otra vez la skin tigre para la m468 ya últimos dos mazos en este servidor que es un asco calle azul para la que los 18 se ve rara a ver para la que los 18 tengo una skin legendaria que está la skin real pero esta calle azul girai sin quita tu notificación de aquí guau se ve se ven si se ve se ve se ve chingona se puede decir pero es un skin este poco común así que lo dejo pasar vale 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 otra vez la skin calle para la que 17 no tengo la esquina los 17 dos poco común un raro la hueá otra vez es skin blanco para la gurk lugar p 08 ahi esta dos legendarias venga bora 12 y láser g30 ay ya tengo de esas vamos que me salga algo que puta madre es esto que carajo hablo orale esa es tu voz a ver déjate sube el volumen porque te escucho muy bajo a ver habla hola oye suenas como al locutor de radio car suenas como al locutor de radio sí o sea es que es la primera vez que te escucho hablar y pues no sé sí y y aquí entre nos pensé que eras mujer no es que como tu tu nombre dice car dan y dije no pues se llama carla daniela yo creo no 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 eso es muy sad hermano eso es muy sad y eso sí ya somos dos no yo quiero una legendaria para la m468 y me sale ahorita una mierda de skin la amarillo púrpura no 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 porque a mi dios porque y para el colmo son mazos de oro y me salen PUROS PUTOS STICKERS oh dios mira hay dos legendarias y me sale un skin uuuu bueno esto esto va a ser envidia para el pobre de renda porque me salió el contador de muertes para la AWP son mazos de oro yo parece que aquí el mazo de oro nada más es un sticker loquito y ahí dice mazo de bronce porque no manches me están saliendo chingadera y media que no son legendarias mira mira venga legendaria dame algo ay en serio estoy así de agarrar mis laptop ir a la ventana más cercana de mi casa y tirarla a a a a a a a a